Mi nombre es Ray Marquiñones, venimos del municipio de Puerto Escondido, Córdoba. En nuestro stand vas a encontrar detalles hechos en material que se recoge en las orillas de la playa y materiales que traemos de la isla Tortuguilla, que queda cerca a Puerto Escondido y demás materiales que nos brinda la misma naturaleza. Bueno, empezó como tal, con la idea de emprender en este municipio y enseñarle también a los chicos a valorar lo que les brindaba el mar. Empezamos con simples materiales, como te dije, como semillas y cuestiones que encontrábamos en la playa. Luego fuimos ya incorporando tejidos, alambres y otras cosas que puedes encontrar en nuestro stand. Amiga, nosotros acá manejamos precios accesibles desde 2.000 pesos en adelante. Puedes encontrar manillas, collares, aretes y móviles y demás productos para tu casa o para tu uso personal. Bueno, para mí siempre estas ferias han significado una puerta que se abre más para nosotros exponer y dar a conocer nuestros productos a nivel nacional e internacional porque también las redes sociales hacen que uno profundice un poco más en el comercio. Bueno, una gran invitación que le hacemos el día de hoy a la comunidad de Montería y alrededores. Estamos acá ubicados en el Centro Cultural, entre 36 y 37. Y pues nos apoyen en esta labor que hacemos nosotros desde los corregimientos y demás partes que vienen del municipio de Córdoba. ¡Gracias!